Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este viernes. Hace varios días que el gobierno ha dicho que irá al Tribunal Constitucional si avanza el tercer retiro de fondos. Recordemos que el jueves lo aprobó la Cámara de Diputados y ahora lo ve la Cámara Alta. Bueno, hasta ahora lo habían dicho el Ministro de Hacienda y el de Trabajo, ambos acá en la Agenda Económica, junto a otros ministros como el de la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, faltaba la palabra del jefe. Esa llegó este viernes. El presidente Sebastián Piñera confirmó que, de ser necesario, irán a esta última instancia. Quiero que hablemos con la verdad. La propuesta del gobierno con el ingreso familiar de emergencia fortalecido y el nuevo bono clase media tiene una cobertura que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro. Segundo, 12,2 millones versus un poco más de 7 millones. Segundo, la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios, con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Pero además, nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que les pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza recursos fiscales. Y además, nuestra propuesta no debilita, no disminuye las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. El presidente, los ministros y también los diputados y senadores, cuando asumen sus cargos, juran o prometen respetar y hacer respetar la Constitución. Y lo digo fuerte y claramente, siempre, siempre vamos a defender el respeto a la Constitución, porque es esencial en un Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer en el proceso legislativo, recordemos que queda un trámite en el Senado, y si es necesario, en el Tribunal Constitucional. Bueno, mientras esperamos el momento en que se cumpla eso, si es que lo llega a determinar el gobierno, el proyecto del tercer retiro sigue su curso. Este será realizado el lunes por la Comisión de Constitución del Senado. Según uno de sus integrantes, a mitad de semana podría ser votado para avanzar a la sala. Veamos la entrevista en Agenda Económica AM con el senador del Partido Socialista, Alfonso Durresti, que es miembro de la Comisión de Constitución. Senador, ¿cuándo va a empezar a verlo la Comisión? A nosotros nos informan, nos remiten desde la Cámara de Diputados hoy día el proyecto y el día lunes comenzaremos la discusión. Se da cuenta primero en la sala y luego se remite directamente a la Comisión de Constitución. Yo espero que sea la brevedad y que el propio lunes, después de las cuatro de la tarde, cuando se recibe el proyecto en sala, nos podamos constituir ya en la tarde para comenzar la discusión, poder revisar los antecedentes y despacharlos lo antes posible a la sala para su votación. Sí, yo me imagino que igual ya tienen visto de sobra el proyecto y lo que ha conversado con los senadores. ¿Cuándo votarían? ¿Podría darse el mismo lunes la votación? No, de ninguna manera. En esto hay que ser riguroso, Nicolás, y revisar los antecedentes. Nosotros no somos un buzón, sino que al contrario, queremos mejorar, perfeccionar y sobre todo evitar que existan subterfugios para poder recurrir al Tribunal Constitucional. Yo creo que el proyecto debería estar el martes o el miércoles en la sala para votarlo por todo el Pleno del Senado. ¿Esto independiente de lo que pase con el gobierno y la idea de llevarlo al Tribunal Constitucional o el hecho de que tome ese paso puede interferir en los tiempos que usted nos menciona? No, de ninguna manera. Nosotros vamos a tener nuestro calendario de acuerdo a lo que hemos programado, lo que establece el propio reglamento, que tiene que darse primero cuenta en la sala, luego se remite a la comisión especializada, que es Constitución, y luego con un informe de esa comisión, que no me cabe duda que va a ser favorable, lo vota la sala. Ese es el procedimiento. Lo que haga el gobierno, la estrategia que ellos tengan es independiente. Ahora, ¿a quién va a focalizar este tercer retiro, senador? Porque ya tres millones y media de personas se quedaron sin fondos, uno asume que son las personas de menores recursos de nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes van a hacer este tercer retiro? Mire, Nicolás, nosotros hemos dado una discusión y permanentemente en el primer, segundo y ahora tercer retiro, se dice, ¿dónde se focaliza? Si uno hace una encuesta de cómo ha beneficiado estos retiros a la población, ¿cuánto ha permitido también en recaudación? Porque se activa, reactiva la economía, está focalizado a quienes lo necesitan. Me conste, creo que el 98%, 99% de la gente que retira este 10% es para pagar deuda, para mejorar su casa, para pagar las universidades, para pagar dividendos o deudas que se tienen. Claro, se va achicando desde el punto de vista de que hay ya un par de millones de chilenos y chilenas que no tienen fondos disponibles, pero seguimos con una enorme cantidad de gente hoy día que no está llegando a final de mes. Y también, seamos claros, se trataba de hacer esta comparación de que algunos que han perdido el empleo solo pueden sacarlo. Hay muchos ejemplos de quienes hoy día aún conservan su empleo, pero su entorno familiar se ha visto deteriorado enormemente. Ahora, lo que parece claro es que esto ya no es por última vez. Esto puede ser un tercer retiro, después puede venir un cuarto o un quinto. Eso me imagino que es también tener realidad política, porque esto también es un camino que se inició y que puede estar sin fin. Me imagino que usted también está de acuerdo con esta realidad política que hablo. Nicolás, yo creo que esto hay que verlo en el contexto de que tenemos un gobierno que no ha tenido ninguna iniciativa universal para enfrentar esta crisis. Si nosotros tuviéramos un gobierno con sensibilidad, que hubiera leído, interpretado efectivamente la magnitud de este problema, tendríamos, por ejemplo, la discusión de una renta básica universal, de poder tener una renta asegurada. Cuando tú tienes una cantidad de dinero, aunque no sea mucha, pero tú dices, mira, voy a tener en los próximos seis meses tal cantidad de dinero que me va a permitir afirmar la economía, mi cónyuge, mi pareja, el grupo familiar, logramos vivir con esto, tú te proyectas. Hoy día hay total incertidumbre. Se vive semana a semana, mes a mes, y no tenemos ninguna posibilidad. Claro, se ha instalado como una política pública. No es la mejor. Nosotros nos estamos comiendo aquí los fondos de jubilación. Existe el señor Lavín que ha planteado otra iniciativa respecto del fondo de cesantía. En cualquiera de los dos casos no es una buena política pública de fondo, porque tú te estás comiendo, estás primero con recursos privados, con recursos de los propios ciudadanos, anticipando esas platas para enfrentar la crisis. Quisiera preguntarle, porque hay dos elementos que van a complicar bastante el camino para este tercer retiro, que es que nuevamente se permitan a las personas con rentas vitalizas hacer retiros, que fue algo que ya frenó en el proyecto original, en el segundo retiro en el Tribunal Constitucional, y también esta indicación de que en situaciones excepcionales el Congreso pueda establecer disposiciones respecto a seguridad social, algo que en la Constitución está solamente permitido para el Ejecutivo. O sea, son dos cosas que el Tribunal Constitucional puede eventualmente decir no y frenar el proyecto. ¿Cómo lo van a abordar ustedes en la comisión? Bueno, esas son partes de las discusiones. El artículo 65, número 6 de la Constitución establece la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Vamos a ver esa situación. El Tribunal Constitucional lo resolvió con un voto dirimente. Yo creo que aquí nosotros estamos estableciendo un retiro de fondos privados, no impactando en la seguridad social. Y creo que también la situación de las rentas vitalicias es un tema de justicia. Y volvemos al mismo tema, Nicolás. Senador, sí, quisiera decirle cómo no impactando la seguridad social. Por supuesto que impacta la seguridad social. Si ahora, si las personas que sacaron los fondos de pensiones se jubilan en dos años más, tienen cero de su propio aporte, solamente dependiendo de lo que aporta el Estado. Entonces, ¿sí afecta la seguridad social? No, pero si usted lee el artículo, lo tengo aquí a la vista, en que precisamente se señala que es exclusiva, iniciativa exclusiva del presidente de la República, establecer o modificar las normas sobre seguridad social porque incida en ellas tanto en el sector público como privado, precisamente esta norma, y así lo resolvió el voto de minoría, no impacta en eso. Entonces, por lo mismo, estamos ratificando en un fallo de minoría, pero con un empate dirimido por la presidenta del Tribunal Constitucional. No estamos haciendo una excepción, estamos utilizando, es una norma transitoria, es una norma transitoria que precisamente así lo ha establecido en el primer retiro. Entonces, esperemos que el Tribunal Constitucional no sea el guardián de la AFP, sino que sea precisamente alguien que colabora para enfrentar una crisis de esta magnitud ante la pandemia que sufre todo el país. Bueno, organismos internacionales también están atentos a esta discusión porque el FMI volvió a criticar duramente los retiros de fondos, ya sean previsionales o desde el seguro de cesantía. Una de las razones es la, a su juicio, nula focalización y que también, según el FMI, no es necesario seguir deteriorando la parte estructural del actual sistema de pensiones. Chile sería, digamos, de acuerdo a nuestros pronósticos, la primera economía en América Latina que exhiba un nivel de producción de Producto Interno Bruto mayor que el de 2019 y que eso ocurra durante 2021. Entonces, en ese sentido, bajo las políticas ya anunciadas, creemos que el desempeño económico de Chile va a ser adecuado y en ese sentido creemos que, digamos, la necesidad en esta altura de hacer mucho más nuestros equipos no lo creen conveniente. Luego la pregunta, por lo tanto, hacerlo a través de un tercer retiro de los fondos de pensiones, pues creemos que no es necesario y que además no es el vehículo apropiado. Yo creo que es seguir deteriorando un factor estructural del sistema de pensiones en Chile cuando no es necesario y segundo, además Chile tiene mecanismos. Si fuese necesario hacer algo para apoyar más a la población, no tendría por qué hacerlo generando los costos institucionales y de mediano plazo que esto generaría sobre los fondos de pensiones porque estaría descapitalizando digamos las cuentas individuales de muchas familias y tampoco sería bien focalizado porque ¿qué nos dice que las familias que estarían generando esos retiros son las que de veras necesitan estos recursos? Entonces creemos que no es necesario y de ser necesario habría mejores mecanismos de política y lo mismo yo creo que operaría con respecto a los fondos de cesantía claramente el fondo de cesantía tiene que usarse para los fuines que fue diseñado Bueno bastante clara la opinión del FMI que coincide con distintos expertos de nuestro país y los llamados técnicos de un lado político y de otro sin embargo como hemos visto la opinión de los técnicos ya no es relevante en este tipo de discusiones hacemos una pausa y al regreso les cuento de un proyecto minero que parecía muerto pero que tomó vida nuevamente se lo contamos a la vuelta acá en Agenda Economía Antes de hacer la pausa les dije que un proyecto minero parecía muerto pero que tuvo vida nueva se trata de Dominga esto porque el primer tribunal ambiental acogió el reclamo de la empresa Andes Iron contra el servicio de evaluación ambiental por este proyecto minero portuario la votación que lo había paralizado deberá repetirse el fallo anula la resolución del comité de ministros y de la comisión de evaluación ambiental de Coquimbo que había rechazado el proyecto de esta forma la iniciativa volverá a la etapa de votación desde el tribunal aseguraron que lo decidido por el comité contradice el informe consolidado de evaluación ya que el análisis científico no se acreditó y tampoco se evidenció un desequilibrio entre los impactos y medidas la iniciativa recordemos busca extraer 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de cobre en la región y una inversión de 2.500 millones de dólares para crear también 10.000 empleos recordemos también que la crítica principal es su cercanía con reservas naturales costeras en el puerto de la Higuera seguimos en el ámbito de las empresas porque esta semana se conoció el ranking MERCO sobre las empresas que tienen el mejor gobierno corporativo revisemos rápidamente los primeros 10 lugares y en comparación a como estaban el año pasado BCI mantiene el primer lugar Banco de Chile segundo antes estaba quinto Colún sube un puesto del cuarto al tercero Banco Santander también sube bastante ahora es cuarto y antes era octavo Nestlé también tiene un avance similar ya que es quinto y antes era décimo la acción chilena de seguridad Sodimac Natura Falabella y también COPEC completan los 10 primeros lugares este es el ranking de 2020 que se publicó ahora comparado con 2019 bueno y el avance de la pandemia sabemos que obligó a muchas empresas que no pudieron volver al trabajo presencial bueno a más de un año de dejar las oficinas la gran mayoría de las personas y de las compañías mantendrán de una u otra forma el teletrabajo Natalia Muñoz nos cuenta que esta modalidad remota llegó para quedarse oficinas vacías o al mínimo así ha sido para la mayoría de las empresas durante la pandemia y es que desde marzo de 2020 la labor presencial fue reemplazada en gran parte por el teletrabajo el que llegó para quedarse por eso un banco decidió el año pasado que siempre que el tipo de trabajo lo permita cada colaborador decidirá si quiere seguir totalmente desde su casa me ha ayudado bastante en algunos temas sobre todo los temas de traslado he ahorrado un montón de tiempo y también eso me ha permitido pasar más tiempo con mi familia actualmente más del 90% de nuestros colaboradores de edificios centrales se encuentran trabajando de manera remota a mediados del año pasado hicimos una encuesta donde también un número muy similar manifestó su intención y disposición a seguir trabajando de manera no presencial post pandemia de acuerdo al estudio de Boston Consulting Group junto a Laborum 92% de los chilenos espera que sus empleos sean parcialmente remotos después de la pandemia modalidad que benefició mucho a María Cristina que se fue de Santiago a Osorno el teletrabajo le permitió volver a su ciudad y seguir con sus labores haber podido venir al sur a teletrabajar desde el lugar donde yo nací ha sido de verdad un regalo maravilloso dentro de todo lo que estamos viviendo la distancia no ha sido un impedimento el modelo antiguo de trabajo donde no había más opción que ir a la oficina parece haber sido desechado ya que solo 8% de los encuestados volvería a ese estilo sin embargo gran parte no quiere olvidarse por completo de las reuniones físicas 7 de 10 prefirieron tener un espacio híbrido que combine los beneficios del trabajo remoto con las relaciones presenciales en entel hemos definido que lo que vamos a hacer a futuro es una modalidad de trabajo híbrida que combine el trabajo presencial con el trabajo remoto y que cautele por un lado una muy buena experiencia del colaborador y por otro lado una buena productividad actualmente la mitad de las ofertas laborales son para trabajar desde el hogar destacando los cargos de ejecutivos de ventas telefónicas y profesionales del área de marketing contabilidad comercio exterior e informática en términos de teletrabajo por ejemplo en laborum tenemos alrededor de 16.000 puestos de trabajo que son de modalidad mixta o teletrabajo al 100% en distintas áreas la explosión del teletrabajo también abre posibilidades internacionales poder trabajar desde Chile para otros países hemos podido confirmar que las distancias físicas y geográficas no son un impedimento para generar un trabajo afiatado dentro de la operación hemos podido tener un trabajo cohesivo con nuestra casa Matiz en China y también con todos los otros países en los cuales tenemos operación toda nuestra gente alrededor del mundo está trabajando en sus casas realizando reuniones seguimiento de negocios trabajos proyectos exteriores ha sido bastante desafiante este nuevo escenario con beneficios y complicaciones el teletrabajo ya está instalado según expertos irán creando ajustes y mecanismos en la legislación que volverán aún más masivo el trabajo remoto lo que será clave en la reactivación de la economía cambiamos de tema y les cuento que las exportaciones de salmones cayeron en valor en el primer trimestre eso sí desde febrero se ve una recuperación veamos los números reportados por el consejo del salmón que agrupa a Acuachiles el Mac Mowey y salmones Aysen en total en el primer trimestre se exportaron 1284 millones de dólares esto es en valor 4,9% menos que el primer trimestre de 2020 pero aquí está la diferencia en enero la caída fue muy fuerte 17,1% pero en febrero ya empieza una recuperación 1,8% que fue mayor en marzo 3,2% siempre en valor por lo tanto han transcurrido los meses y empieza a reactivarse el valor de las exportaciones de salmones y si hablamos de exportaciones sabemos que el país más importante para Chile es China bueno la economía de esa nación creció 18,3% en el primer trimestre en línea con lo esperado la cifra fue impulsada principalmente por el consumo ya que según la Oficina Nacional de Estadísticas las ventas minoristas crecieron 34,2% en marzo superando el 28% que se esperaba en cuanto a la producción industrial esta subió 14,1% apenas menos de lo que se estimaba por los analistas pese al avance hubo una desaceleración de 0,6% respecto al trimestre anterior que era el cuarto del año pasado desde el organismo aseguraron que el incierto escenario producto de la pandemia seguirá provocando inestabilidad económica en China y el mundo terminamos la agenda económica de esta semana con un tema que marcó la semana bursátil mundial el mercado de las criptomonedas ahora toma fuerza en las bolsas Coinbase una empresa de compra-venta de estas divisas tuvo su IPO salió a la bolsa y un estreno tan exitoso que la valorizó por encima de muchas petroleras los detalles los revisamos es uno de los debut más exitosos de los últimos años en el Nasdaq la empresa de criptomonedas Coinbase salió a la bolsa el miércoles y cerró su primer día valorizada en casi 85 mil millones de dólares lo que representa es una validación de este sector de mercado naciente hay quienes pensaron que todo era una burbuja que no era más que dinero de internet vacío mágico e invisible pero aún hay algunos términos que suenan lejanos por ejemplo que es una criptomoneda una criptomoneda es una divisa digital cuyo soporte es una red no tiene un ente regulador por lo que las personas pueden transar sin necesidad de un tercero esto llevado al dinero significaría que no se necesita el corredor para realizar intercambios ni tampoco un emisor de monedas la confianza está completamente garantizada en el sistema en sí es decir no es como que se puedan producir discrepancias o que alguien pueda hacer algo que denominamos como el doble gasto que es que pueda por ejemplo duplicar una transacción Coinbase es una firma de compraventa de bitcoins y otras monedas no fiducidarias desde que se fundó en 2012 ha logrado reunir a más de 56 millones de usuarios en cerca de 100 países y solo en el primer trimestre de 2021 reportó 1800 millones de dólares en ingresos además el hecho el hecho de que haya tenido un debut tan exitoso demuestra un poco que de cierta forma al parecer estamos en una industria que parece ser muy atractiva para las personas sobre todo para los institucionales que si bien no se quieren meter a bitcoin pero si quieren meterse con empresas que hagan algo con el bitcoin el éxito que tuvo en su primer día de venta de acciones se explica en parte porque es percibido como una inversión segura a nivel tecnológico y financiero y además porque es la primera empresa de criptografía que cotiza en bolsa una tendencia que llegó para quedarse de hecho Kraken que es la segunda bolsa de criptomonedas más grande de Estados Unidos ya anunció que planean hacer lo mismo durante este 2021 ¿cómo impacta esto en Chile? el mercado por ahora está en un terreno gris el alcance de las criptomonedas en el país es menor comparado a lo que pasa en Norteamérica y el desafío es convencer a un sector que todavía se muestra bastante conservador el tema de lo que está detrás de bitcoin ya se está en cierta medida tratando de implementar en la bolsa chilena o en nuestro mercado pero el tema ya de utilizar a bitcoin como moneda de cambio creemos que estamos todavía muy lejos de eso hoy en día se puede transar criptomonedas a través de algunos exchanges en Chile como también en algunos brokers de contratos por diferencias que te dan acceso a la transacción del precio de criptomonedas para poder invertir tanto al alza como a la baja empresas como Tesla o Mastercard se han abierto a transar con criptomonedas aun cuando la volatilidad del mercado es alta sin embargo solo para que se haga una idea el precio del bitcoin subió 300% el año pasado y actualmente cuesta unos 63.500 dólares efectivamente Elon Musk del CEO de Tesla ha dicho que en el futuro muy cercano se podrían comprar autos con bitcoins y si él que es actualmente el empresario y multimillonario más influyente en el mundo lo dice es cosa de tiempo en realidad de que el bitcoin tome más terreno dentro de los reguladores y también dentro de la banca y el sector financiero más tradicional así que hay que empezar a entender bitcoin de mejor manera por eso quisimos dar este primer paso acá en Agenda Económica se termina la semana los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile